La relevancia de indagar sobre las prácticas instituyentes sobre una pedagogía de la memoria, situadas en una perspectiva de la pedagogía crítica, está dada por la posibilidad de dar cuenta de sus relaciones con el contexto, la composición de sus expresiones y campos de actuación, el despliegue de subjetividades reflexivas y deliberantes y los múltiples posicionamientos de los sujetos que se construyen en términos de reconocimientos y reivindicaciones políticas, materiales y simbólicas, al estar inscritas en unas luchas políticas y pedagógicas en torno a la dinamización de un proyecto de formación que se pregunta por la memoria. Las prácticas instituyentes se definen entonces como expresiones de resistencia, imbricadas en luchas locales y desde una política del lugar, articulan teoría y práctica, lo ético y lo político, lo ético y lo estético, lo micro y lo macro, en formas de habitar la corporeidad, los territorios y los vínculos en la construcción dialéctica que otorga nuevos sentidos a la acción pedagógica. Muchas de estas prácticas han contado con más de 20 años de existencia en el contexto colombiano, mientras que las políticas de memoria sobre nuestro pasado reciente, entendidas como acciones deliberadas, establecidas por los gobiernos o por los actores políticos con el fin de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado, considerados como importantes o significativos, se han comenzado a instituir en nuestro país a través de diferentes marcos jurídicos desde la década del 2000. Nuestros propósitos entonces en esta intervención se centran en tres momentos. Realizar una panorámica de los enfoques teóricos y metodológicos que han orientado las prácticas instituidas e instituyentes en Colombia. Analizar algunas de las disputas por la memoria existentes en el contexto colombiano sobre un pasado cargado de diversidad de sentidos e interpretaciones. Y reflexionar sobre la dimensión ética de la memoria para la construcción de prácticas pedagógicas vigilantes del nunca más. Como puerta de entrada queremos presentarles un fragmento del último documental que lanzó el Centro Nacional de Memoria Histórica alrededor del informe Basta Ya. Queremos presentarles el documental que se llama No hubo tiempo para la tristeza. No hubo tiempo para la tristeza. No hubo tiempo para la tristeza. No hubo tiempo para siempre. y de todas las dimensiones de esto que hablamos aquí es el momento que le corresponde ...conflictos armados... ...conflictos armados... ...conflictos armados... ...en Chile... ...Colombia ha sido una de las de las más salvosas de todo el planeta... ...en ella guerrilla, parasitares, miembros de la fuerza junta... ...se han enfrentado mediante combates, asaltos, asesinatos selectivos... ...desapariciones forzadas, fortuna, secuestro, renuntamiento infantil... ...violencia sexual... ...desapariciones completas... ...como explicar... ...que sean católicos... ...no hay las teorías ordinarias... ...y la explicación es esa... ...la conjugación del conflicto armado... ...páese cada vez una suerte de inventivar... ...herbeza por parte de los actores armados... ...para irse adaptando al conflicto... ...y la explicación y la explicación... ...que no le ha pasado desde todo... ...lo particular tiene un conflicto en la conjugación... ...de todas las formas de violencia... ...y el uso de todas las humanidades... ...por parte de todos... ...es tratar de identificar... ...cuáles de los fenómenos de violencia... ...están asociados de alguna manera directa... ...al conflicto... ...en los últimos 54 años... ...220 mil personas... ...han perdido la vida... ...por cuenta del conflicto armado en Colombia... ...es como si todos los habitantes... ...de una ciudad como compañía... ...hubieran sido asesinados... ...porque es una ciudad... ...esperado... ...pisa es una cicla... ...que a todos los nosotrosfechos... ...que a toda la sociedad culminada... ...yo sorprende... ...esto es... ...la mayor catástrofe humanitaria... ...de Villaverde Occidental... ...de 100 años... ...del siglo XX y XX... ...el siglo XX... ...el siglo XXI... ...el continente ha ocurrido... ...a cualmente ha ocurrido... ...que el país... ...asuma... ...la característica... ...de esta guerra... ...que una... ...algo inserida contra otras sociedades... Gracias. El pasado ya pasó, es algo determinado, no puede ser cambiado, el futuro por el contrario es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede cambiar es el sentido de este pasado sujeto a interpretaciones ancladas en la intencionalidad y las expectativas hacia el futuro. Este sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubiquen en escenarios de confrontación y lucha, frente a otras interpretaciones, otros sentidos o contraorvidos y silencios. Actores y militantes usan el pasado colocando en la esfera pública de debate, interpretaciones y sentidos del mismo. La intención es establecer, convencer, transmitir una narrativa que pueda llegar a ser aceptada. El instante de este. El discurso trae justa por el sentido del pasado o no es propio del contexto colombiano. Estas luchas han estado presentes en diferentes escenarios marcados por la presencia de líneas internas o dictaduras militares. Sobre todo cuando memorias oficiales aparecen en la escena pública como parte de políticas de la memoria. Como lo señala Jerry, tomando algunos planteamientos de colar, estas memorias son intentos más o menos conscientes de definir y reforzar definimientos de pertenencia que apuntan a mantener la cohesión social y a defender fronteras simbólicas, al mismo tiempo que proporcionan los puntos de referencia para encuadrar las memorias de grupos y sectores dentro de cada contexto nacional. Como toda narrativa, sus textos son selectivos y se cristalizan en muchas ocasiones en los libros de historia de la educación formal. El correlato de la guerra no ha sido únicamente el sufrimiento o la resistencia a la población. Han sido también los discursos justificatorios de las claves violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de esta situación son las disputas de sentidos con el pasado de la dictadura militar chilena, que aconteció entre los años 1973 y 1990, tiempo en el que se estableció un modelo represivo en contra de los militares de partidos de izquierda y de direcciones entieras del régimen militar, centrado en implementación de detenciones sobre las desapariciones forzadas. Patricio Alvin, presidente chileno, en un discurso pronunciado en 1994, planteó los retos de construir una comisión de la verdad que había sucedido en Chile durante esos 17 años, por las opiniones encontradas entre los grupos de víctimas y las personas que estuvieron de acuerdo con el golpe. Las primeras planteaban la verdad y la justicia como requisito para la reconciliación y las segundas, en especial las fuerzas militares, no ocultaban el rechazo que se siguiera investigando en esta materia y planteaban que hacerlo era volver al pasado y crear un conflicto en la sociedad chilena. En este sentido, la apuesta de la comisión de la verdad y la reconciliación se estuvo centrada en un planteamiento, debemos mirar más hacia el futuro que nos comunique al mandado que nos separa. El día de hoy es ejercicio de la memoria del Estado de Chile y dar cuenta de dos sentidos que se han recogido en la dictadura. Por un lado, hay quienes presentar un evidente rechazo a las grandes relaciones cometidas durante este periodo histórico, y por otro, quienes plantear que la dictadura fuera necesario para liberar al país del comunismo, para ganar el crecimiento económico y el desarrollo, y sobre todo para poner el norte en este país. Esta situación se presenta luego de 14 años de finalizada la dictadura, y desde un periodo posconflicto y de transición a la democracia. En el contexto colombiano se evidencian mayores competidades a la gran memoria. En la medida que nos encontramos en medio del conflicto armado y de las graves violaciones a los derechos humanos y las interacciones al derecho internacional humanitario en medio de la democracia. La magnitud de esta situación ha sido expresada en diversos informes. Uno de ellos, a los que hace referencia al documental que vimos hace un momento, es el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre la violencia en el país de los últimos 55 años. En torno a esta situación, las circunstancias planteadas por el informe son las siguientes. 5.7 millones de descartados, 220 mil personas asesinadas, las guerrillas secuestraron 24 mil personas, mientras que los paramilitares masacraron 7 mil 160 personas y fueron desaparecidas entre 17 mil y 25 mil personas. Si bien las circunstancias también han dado lugar a diferentes debates, esta magnitud da cuenta de una aterradora ausencia de la humanidad en medio de la guerra, que ha sido construida en el marco de Políticas de la Memoria, agenciadas en el marco nacional por el Estado colombiano desde el año 2005, integradas con diversos académicos reconocidos por sus trayectores sociales y sus análisis en torno a la historia del conflicto de desmasaques psiquiátrico-social, entre otros. Para contextualizar un poco, en el último marco sufrido, vamos a hacer referencia a dos políticos nacionales que se han construido en el país, una referida a la ley de victimación y otra a la ley de restricción del bien. En el año 2005, con la ley de justicia y paz, o ley 975, se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Una de sus funciones fue la construcción de la historia y las causas del conflicto en el país. Para llevar a cabo su parería se conforma el grupo de memoria histórica que en los últimos 15 años ha construido diversos informes sobre masajes y hechos violentos en diferentes lugares del país. Lo que concluye el año pasado con el lanzamiento del informe basalá, Memorias de Guerra y Dignidad, el cual se construye y combate las investigaciones realizadas por el grupo de Memoria Histórica durante aproximadamente 28 años. En el año 2011 se emite la ley 1448, conocida como ley de víctimas y restricción del bien, por medio de la cual se crea el archivos en derechos humanos y museos, teniendo en cuenta que una de las directrices de la ley es la construcción del Museo Nacional de la Memoria. Los avances del grupo y el centro de Memoria Histórica han estado centrados en los catarrados de las víctimas para comprender el conflicto, a partir tanto de la documentación sobre hechos violentos perpetrados contra comunidades, como la investigación sobre espacios geográficos en donde han sucedido múltiples violaciones y sobre grupos poblacionales concretos, como el caso de niños y mujeres. De cual manera se cuenta con materiales pedagógicos para la recuperación de la Memoria Histórica, como la caja de herramientas sobre memoria y autos y documentales y cartillas que han acompañado en las eventos de los suportes. Sin embargo, las entregas realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el grupo de Memoria Histórica en su momento no han estado libres de polémica, confrontación y disputas desde diferentes sectores. Por un lado, sectores oficialistas que plantean que los informes ensucien el buen nombre de las fuerzas militares, y por otro, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de víctimas que evidencien una ausencia en el reconocimiento de los crímenes de Estado, y por tanto la responsabilidad de éste frente a la procesiva en materia de violación. Es importante notar que han sido estas organizaciones quienes desde finales de los años 80 han agenciado los procesos de reconstrucción de la memoria de las víctimas a través de investigaciones, calerías de la memoria, documentales, entre otros. Por medio de diferentes vehículos, estos emprendedores de la memoria, a través de iniciativas, algunas por más de 20 años de trayectoria, como el Proyecto Colombia Nunca Más, el Movimiento Nacional de Víctimas y Independiente de Estado, La Fundación Manuel C. F. A Vargas, la Asociación de Familiares de Desención Desaparecidos, la Asociación Minga, la Corporación Presencial, entre muchos otros, han logrado articular la memoria a posesión de exigencia más amplia y centrada de la verdad, la justicia y la reparación material. Teniendo en cuenta la diversidad de prácticas existentes en el contexto nacional, sujetos de la pregunta sobre qué qué enfoques teóricos se posicionan o se están posicionando en los países para investigar la memoria. La revisión y análisis de algunas prácticas instituyentes, como al red de las de Javier nombrarse el equipo de Mujicología de Nunca Más, Movis, donde su mano se pera, el grupo de investigación sobre el crecimiento político contra la UPE, la asociación MINGA y el grupo y el centro de memoria histórica, hace posible gastar el abortaje de dos conceptos en el abortamiento de la memoria, uno de los de la memoria histórica y el aborto de la memoria colectiva. A continuación vamos a plantear algunas tendencias conceptuales, aclarando que estos son elementos que siguen en construcción y en debate. El primer elemento tiene que ver con la ubicación de la memoria histórica como un derecho. Veamos que supongamos los planteamientos centrales, tanto del Movis como del derecho de Colombia de Nunca Más, retomando aportes del padre Javier Giraldo y sobre todo planteamientos internacionales de Naciones Unidas, de los principios de lucha contra la infinidad, en donde la memoria histórica al ser un derecho está contemplada como el eje de Santa Guardia del pasado. Y en ese eje de Santa Guardia del pasado, el derecho a saber por parte del pueblo coloquiano es uno de los referentes para la memoria como derecho. Hay otro elemento que está relacionado con evidencia para memoria como derecho y es la articulación de la memoria con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, y sobre todo con las garantías de no repetición. Para la Fundación Cepeda, a través de la construcción de la memoria histórica, que los hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos deben ser sacados a la luz cubierta, para que se conozca una versión más amplia y veraz de la historia nacional, que involucra tanto la responsabilidad de los grupos armados ilegales y la responsabilidad del Estado por acción y comisión. La memoria histórica ha entonces caminado a consolidar la paz cordadera, fundamentada en el sentido ético y justicia que permite restaurar los miedos de la civilidad y el vínculo colectivo nacional. A partir de la década del 2000 se habla de una apuesta por la memoria viva, que es muy también incentivada por los aportes de la corporación inicial. Inspirada sobre todo en la defensa de la vida y la esperanza, y no limitada únicamente a la recolección de recuerdos traumáticos ni a un estribillo de dolor. Por el contrario, evoca el pasado para concentrarnos por presente y proyectar un futuro en dignidad. Se viene en diferentes momentos también en las prácticas instituyentes en materia de reconstrucción de memoria histórica. Las primeras prácticas están muy ligadas a las fotografías de las personas en medio, por ejemplo, de los atentados. O sea, salía la foto de la persona asesinada en medio de los atentados, y luego se ha intentado rescatar la historia de vida que está detrás de esta cuenta. Las fotos también de las víctimas en vida, también rescatando su historia personal, han hecho parte como este nuevo momento que se ubica más o menos hacia el 2000, como un nuevo momento también de valorar la vida y reivindicando la vida en medio de la movilidad. Desde estas iniciativas se habla de memoria colectiva como una imagen estructurada de un grupo de sujetos sobre componentes contextuales que construyen horizontes de sentido, que al día de esta base se trata algunas de las investigaciones alrededor de la movilización. Las investigaciones académicas adelantadas con fuerzas desde la década del 2000, y también retoman autores de referencia como Harbach, Fikert, Todorov, Schelling, Castillejo, Rubio, Husserl, Pecó, entre otros. El trabajo del Estado de la Ciencia de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica retoman algunos autores, entre los mencionados como Harbach y Todorov, y ampliar algunos referencias conceptuales para incorporar los aportes de Portelli, Reaño y Bello, que además son asesoras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la comprensión de la memoria, ubicando un poco la labor de memoria histórica, más allá de la reconstrucción de los hechos como datos o de la recopilación de testimonios que verifican una cierta versión, puesto que se ocupa de significados, es decir, de cómo un evento vivido y recordado es de las maneras de que los individuos a través del tiempo remiten el sentido y valoran ciertas experiencias y las maneras como estas se preservan y se transmiten en la memoria social. En materia de existencias metodológicas, hay una gran variedad de vehículos en la memoria a lo largo tanto de las prácticas instituidas como de las prácticas de sus proyectos. Están las dos grandes aumentaciones de casos de violaciones a los derechos humanos desde las fuentes primarias y secundarias. La recolección de testimonios de las víctimas por medio de entrevistas. Para otros, hay una apuesta por la revisión de los fuentes secundarios como una opción éxita para no eliminar un nuevo impacto emocional en las víctimas, que parece investigaciones que se realizan únicamente desde los fuentes secundarios para evitar también un nuevo impacto emocional en las víctimas, uno de esos del grupo de investigaciones sobre el minocidio político de la Universidad Nacional. La realización de galerías de la memoria por el fin de crear un espacio estético el público de la inspiración de las víctimas y quien tiene todo el peso de las galerías de la memoria y toda la trayectoria, obviamente, es la Fundación Maricopa de Abarra, aquí en Colombia, que se inicia con el uso de la memoria. La reconstrucción de historias y trayectorias de vidrio, la construcción de monumentos y murales como escenario simbólico de la memoria, las obras de teatro y la música, como puertas en escena de acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país y que son recreados en calidad de reflexión y aprendizaje, los documentales como forma de visibilizar acontecimientos históricos, los mapas del cuerpo, del pasado y del exorno, la línea del tiempo y la fotografía de la violencia, como metodologías de la reconstrucción de la memoria. Estas víctimas, mucho más alejadas desde investigadores del centro nacional de monumentos. Dentro de las apuestas epistemológicas, hay diversidad también, hay apuestas por hermenéutica, el enfoque biografía narrativo, la investigación de acción, el enfoque relacional, entre otros que se puedan hacer. La heterogeneidad de enfoques y metodologías para la construcción de la memoria nos habla de que existen también tres preguntas sobre el sentido del pasado, las cuales se dan entre actores de reclamar el reconocimiento y la legitimidad de su palabra y de sus temas. Diferentes relatos suficientan la doble pretensión de dar una versión verdadera de la historia a partir de su memoria y de reclamar justicia. En estos momentos, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionar, porque el sentido del pasado por el que se está luchando es en realidad parte de la demanda de justicia en el presente. En medio de este contexto, hay bastantes diferencias también en la forma en que se van a venir construyendo las memorias de diferentes sectores y hay bastantes diferencias también entre las partidas instituidas y las partidas instituidas. Lo que nos lleva a identificar cinco disputas en el sentido que se le otorga el pasado de lo que dice nuestro país. Hay muchas más que queremos encontrar como una solución en esta ciudad. La primera es la comprensión respecto a las causas del conflicto. Si bien para la mayoría de académicos y organizaciones sociales que existen consensos se toma la tenencia de la tierra, la solución social y política y la desigualdad social como alguna de las causas centrales que han dado origen al conflicto en nuestro país, algunos sectores del estado siguen insistiendo en que la razón del conflicto en el país es de su gente y por lo tanto el terrorismo político es su mundo. La comprensión de una u otra causa evidentemente impuye las medidas que históricamente están adoptadas para ser frente a la violencia en nuestro país. Un segundo elemento en disputa tiene que ver con la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Existen diversidad de lecturas frente a este respecto. Por un lado, quienes tienen una lectura parcial del conflicto y indican a la insurgencia como el único responsable de los crímenes cometidos en el país y por otro, quienes denuncian los crímenes de estado y el accionar conjunto entre paramilitares y militares que son señalados que quienes hacen estos debates y discusiones que sean vínculo militar y paramilitares que así siempre son señalados como personas auxiliadas de la insurgencia porque tampoco ayuda al llevar en el país. Y en un tercer lugar, quienes plantean que las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas contra las progresiones han sido errores y el punto de demandar las poderías de nuestra institucionalidad. Ante este punto y siquiera en esta cara de disputa, es importante recordar que desde el estado se hiciera la obligación constitucional de violar por las debilidades de los ciudadanos en todo el territorio nacional y por lo tanto no tiene una responsabilidad frente a los hechos atroces que se han cometido en el largo de nuestro país. Esto no invisibiliza las acciones directas cometidas tanto por la insurgencia como por los grupos paramilitares. Pero ellos invitan a realizar lecturas complejas que den cuenta de las alianzas de estos grupos y sobre todo de las personas que se han beneficiado de los crímenes. Pues es importante no olvidar los intereses políticos y económicos que han estado a través de los grupos de nuestro país. Los discursos justificatorios... Hay un tercer elemento que tiene que ver con los discursos justificatorios de la violencia en nuestro país. En diferentes escenarios políticos y sociales se ha tendido a justificar la exigencia la existencia de algunos grupos armados o de crímenes en el contexto nacional por considerarse necesarios para el reúno de un fin determinado. Un ejemplo claro de esas justificaciones está relacionada con el apoyo que han recibido los grupos paramilitares no solo por un sector de la clase política sino por un amplio sector de la sociedad quien plantea que estos grupos han sido necesarios para combatir a la insulgencia o para crear condiciones de seguridad en los barrios que radican la delincuencia de los grupos de las personas sexuales en las más llamadas distintas sociales. Estos discursos justificatorios se amplían también a las víctimas de la media que muchas veces se piensa que se les ocurrió un hecho de violencia por algo nacido en algo de la clase. La pregunta de este tipo de discursos es ¿cómo justificar la muerte y la noventura de las locuras, los asesinatos, los desordenamientos, las masacres y las desapariciones? ¿Qué nos va a tener en cualquier discurso justificatorio la vida y el concepto de la humanidad? Hay un cuarto elemento de discurso que tiene que ver con el imaginario de que la violencia solo ha afectado a algunos sectores sociales o clases sociales. Si no me ha afectado directamente, no me comprometo. El pensar que el conflicto sucede en lugares apartados o le sucede a otros u otras se convierte en un elemento distractor que realiza lecturas complejas de la realidad y no todo eso. La diferencia del conflicto está presente en un número de escenarios, no solo el escenario rural. También nos va a pasar por mirar la situación que tiene en la ciudad de Bogotá como expresión clara del conflicto, o para no ir más lejos de amenazas conferidas contra profesores universitarios, algunos de ellos de la Universidad Pedagógica Nacional, para ver la situación que se enfrenta en la escuela, en un salón de clases, en donde asisten niños víctimas de desplazamientos posados, niños víctimas de familiares que han sido asesinados, o niños hijos de reincertados de diferentes grupos armados. Hay un quinto escenario de disputa que tiene que ver con las interpretaciones del post-conflicto en Colombia. Dichas interpretaciones dan cuenta de diferentes formas de comprensión del presente, evidenciando una relación directa con el pasado recién. Para algunos sectores pueden amenazarse académicos, el país que encuentra desde el año 2005 en un proceso de justicia transicional, es decir, en un proceso hacia la paz y la reconciliación nacional, sustentado por un lado en la desmovilización de los grupos paramilitares desde el 2003, y hasta entre el 2003 y el 2010 y las negociaciones de la guerrilla con las partes que se están hablando en este momento. Desde esta postura, los actores de conflicto estarían en un proceso de desmovilización, y por lo tanto no significarían el primer conflicto. Para otros sectores, como algunas organizaciones sociales, de víctimas y académicos, es imposible sucederla en este post-conflicto por la continuidad del accionar de los grupos paramilitares, de la insuficiencia, y porque aún no finalizaba la conversación del gobierno y la guerrilla de las partes. Además de eso, ¿por qué sigue reinando en el país un 95% de impunidad frente a los primeros colegios? De igual manera, existe desconfianza para el mundo sobre el proceso de paz, en la medida en que se argumenta que al fin último de estas negociaciones es la consolidación de proyectos económicos en sectores en los que no se ha podido tener acceso por la presencia del sujeto. El por estas razones es que no se hace esta idea de transición hacia la paz, en la medida en que esta no se abotan procesos de desmovilización, sino que toca las causas estructurales del conflicto, las cuales se mantendrían en medio de la situación de una economía estrategista y de la continuidad de los procesos de despojo y de desterritorialización. La idea de esta intervención es agotar los puntos de disputa sobre nuestro pasado, pero en estos cinco aspectos es posible evidenciar la complejidad de lo que está en el mundo. En la medida en que no son datos concretos o veces donde se dieron diferentes acontecimientos, sino sentidos y comprensiones dichas penas de sus fundamentos sexopolíticos, a los procesos de humanidad y cuando dan transversión en el mundo. ¿Pero que estas disfrutas de la pregunta ¿Cómo abordar la complejidad de la articulación y el impacto político y social de una memoria tan traumática como la colombiana? ¿Cómo abordar la complejidad de la articulación y el impacto político y social de una memoria traumática como la colombiana? En el país existe una policonía de narrativas sobre el pasado, de conflictos armados y violencia política. En los amargadores de los últimos 50 años, sin embargo, pareciera existir en diferentes ocasiones y escenarios una ausencia de condiciones para el encuentro y el diálogo entre estas multiplicidades sentidos, por la polarización social, la desconfianza, la criminalización y los señalamientos, como impacto en la situación prolongada de conflictos armados del país. Que además de estado marcada por el dolor, el sufrimiento y la arquitecta de varios colectivos al grano del contexto nacional. En el que era nuestro pasado y que entonces no solo presentamos todos sentidos, sino con guardichas, comprensiones, con medias eficaces de verdad, justicia y reparación para las víctimas y para el conjunto de la sociedad colombiana afectada por la sistematicidad de las violaciones. Es así como la memoria, que existía no solo como un proceso, sino como derecho. Posibilita, siguiendo todo lo aprendiendo del pasado, las lecciones que pueden convertirse en principios de acción para el presente y para la construcción del futuro. Este es un desafío que nos compete a todos y todas como sociedad, y no solo al grupo de personas afectadas directamente con los hechos de violencia. Ya que el papel de la adopción es fundamental en la medida que posibilita hacer frente y adelantar procesos de formación con las nuevas generaciones que fortalezcan su papel activo en la potenciación y actualización de la memoria como deber y medio de la registración de las víctimas y de la civilización de niños y jóvenes sobre ellos que lesionaron el concepto de humanidad y por lo tanto merecen justicia. Al respecto, expresa Meilich siguiendo a Marc Audier, el deber de la memoria es el deber de los descendientes, y tiene dos aspectos, el recuerdo y también la vigilancia. La vigilancia es la actualización del recuerdo. El esfuerzo por imaginar en el presente lo que podría asemejarse al pasado, o mejor, por recordar el pasado como un presente. Volverá a él para encontrar en las banalidades de la mediunidad ordinaria la forma horrible de la ignorancia. Esta parte de esta vigilante tendría como una responsabilidad en cuanto a la construcción en la producción del futuro, sino como una carga de edad del pasado que se posibilita nunca más, que tiene de fondo la compresión de cambios estructurales que creen condiciones para que realmente no se repitan los derechos atroces. Esta última reflexión nos conlleva a pesar de nuestros siguientes momentos que es la relación entre memoria y ética, y obviamente en el marco de la pedagogía de la memoria. Yo la verdad les puse un poquito porque estoy un poco, un poco me estoy como opaca, a veces en este momento y tengo que contar lo que me aconteció ahorita a las 12 del día para poder también como ubicar precisamente los efectos de esta violencia política en una posibilidad de estudiar en los conflictos sociales o humanos que tenemos. Yo termino a las 12 del día en el seminario, que hay algunas estudiantes que tuvieron el seminario esta mañana hablando de estos temas, de memoria a la ética, a las 12 y 5 más o menos, estaba en la plazoleta, esperando para ir a almorzar, ya había recibido unas llamadas pero no, pues como pensé que eran llamadas urgentes porque sabía que a Juanita la había despachado para su colegio, que Manolo tenía que hacer a las 4 de la tarde. Entonces, si son asuntos domésticos, eso puede esperar. Yo sé que Manolo y Juana están en unos lugares precisos y José está en Bogotá, entonces está tranquilo. Sin embargo, ya hubo, insisto en alemán, la señora que me colabora hoy, en un relato súper angustioso, por supuesto dramático, Doña Piedad, a Manolo se lo llevó la patrulla, lo cogieron, lo golpearon y se lo llevó y luego no sé qué pasó, Doña Piedad, ¿sí? Yo, por supuesto, a ese primer relato me paniqueo, me paniqueo, ¿verdad? Porque uno siempre ponía en estos, y en estos asuntos pues uno siempre piensa en los contagios, en las propias actuaciones de uno. Yo busco a un colega, Camilo Jiménez, lo llamo, lo busco, lo encuentro oportunamente, le digo, le digo, no, cálmate, dice, pues vamos a reconstruir qué pasa para saber qué hacemos. Sí, yo le digo, bueno, yo me encanto y yo vuelvo y llamo, Anita, que me cuente qué fue lo que pasó. No, Anita, vuélvame a contar. No, entonces ahí sí, ya le escuché con mayor serenidad que había, sí, se presentó un conflicto en el sector donde yo vivo, que es una zona y 14 entre la culina y la autopista, por la proliferación de los bicitaxis, ¿sí? Y entonces el apartamento mío dada a una calle, que es la calle 152, donde hay bastante movimiento de carros, etcétera, hay un tramo de los bicitaxis, la policía de la calle de la una patrulla, se enfrentó con los bicitaxis, cuando estaba justo por ahí en el balcón, se dio cuenta de la zona, se cambió el tramo, salió con su cámara fotográfica, y sale, que conoce más o menos a como en la del balcón, ¿no? Y sale, sale, empieza a tomar fotos de las agresiones que están cometiendo en contra de los bicitaxistas, que son jóvenes, porque yo quiero remarcar, son jóvenes, los bicitaxistas son jóvenes, están entre 20, 21 y 24 años. La patrulla, entonces, cuando yo voy acá, también son jóvenes, y están en la misma edad, ¿sí? Bueno, Juan Manuel, pues, se toma las fotos de las agresiones, y después se solidariza con los bicitaxistas, tiene un enfrentamiento con uno de los agentes, entonces, sí, montarlo en la patrulla, junto con los otros bicitaxistas, ¿sí? Se volvían en la patrulla, y bueno, hasta ahí, más o menos, sí, es que ellos están con la solidaridad y con la gente de la urbanización, que llamó a... Sí, porque a Anita le pasó algo curioso. Anita dice que pasó eso, que ella vio eso, pero ella no se dio cuenta que era Manolo, justamente la boca dice que tiene. Entonces, Anita, que era Manolo, llama a Manolo, Manolo, mira lo que acaba de pasar, ya está quemando un reciclado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Carmen? Ya fue una serena, ya tiene pánico, ella con camino ahí, ayudó a tomar a sostener ahí, yo soy psíquicamente, pero ya tranquila, ya con ese dato, ya hay más seguridad, que es un tránsito de tránsito, entonces, claro, con los amigos también de la universidad, afortunadamente, el abogado, ¿qué hacemos? ¿Sí? No, llamen inmediatamente, busquen este teléfono, llamen a... Mientras vamos a la casa, en el taxi, llamen a Suba, a la localidad de Suba, a la localidad de Suba, busquen un motor de convivencia, ¿sí? Para mirar a ver en qué CAE, en qué CAE está, o si se lo llevaron con la UBJ, y deben el número de la cédula, pues, no tenían el número de la cédula, ni el número C, ¿sí? Entonces, esto caía a la casa por un poco de los brazos. En últimas, en últimas, llegamos al CAE, pues, muy... logramos llegar a CAE conjuntamente con el profesor de convivencia, ya se lo iban a llevar a la UBJ, ¿sí? Creo que tal que eso fue otro... Bueno, no lo he vivido. Otro digital, ¿sí? Pero lo que yo quiero remarcar aquí, es la... uno... la desconfianza... la desconfianza tan instituida en las... digamos, en estas estructuras de la UBJ, ¿sí? Claro, cuando yo llego, mi mamá también llegué con soberbia, ¿sí? Primeramente entro al CAE, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿sí? De que le están ocupando a Manolo, de azonada... ¿Qué es eso? De azonada y de tu extracción de los estudiantes. Que es un asunto que ya me hiciera como tarea de hacer unos talleres sobre la Ley de Seguridad Ciudad, ¿sí? Entonces, yo llamo... ¿Qué pasó? Es decir, si él estaba con la cámara, si estaba tomando las copias o no estacionada, o sea, no deje que quede eso, digamos, en la... Claro, no deje de eso porque estaban en la decisión si los policializaban, ¿no? O si los policializaban, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente también uno llega con la... Ahí, pues, se le estudia uno, y entonces la llamada, no, y chicos, yo le respondo que es una copia del pueblo, sí, porque esto no puede ser así. Total, tuvo que venir el comandante de la policía porque nosotros no firmamos, no firmamos esa declaración. Y malo de cambio, digo, yo no firmo esa declaración. O sea, sí, sí, yo me enfrenté a policías porque me invitó la cámara, pero no, pues, él no trabaja en bicitaxista, sí, él no estaba... porque precisamente estaba, ante la situación que se presentó en la carrera 50, en la carrera 56 por la calle 52, los otros bicitaxistas del otro sector, hacia la 19, toda la parte de Cerritos, se movilizaron y bloquearon la autopista, me imagino que no sé cuánto términos, 15, 20 minutos, o sea, sí. Entonces, es... Lo otro, o sea, la... a mí me da mucha tristeza ahí, escuchando a la gente, que era el que estaba llenando de testimonios, porque, fíjense, esta frase que me entregó, me dice, usted puede llamar a la defensoría, puede llamar a la procuraduría, puede llamar a la... Sí, pero yo puedo judicializar a este muchacho, o sea, no soy de mayor de edad, si me quieras decir, ni quiero ser porque tiene... mucho, si me quieras tener que estar acá, sí, porque es de mayor de edad que responda a él. Sí, sí. Y si a mí después, después de judicializarlo, me van a destituir, pues me lo devuelvo para la cojera, a trabajar allá con el contrabajo. O sea, esa parte textualidad le entrega, un agente de la policía, que se supone, está... sí, lo está haciendo, todo el garante de la regulación, de la mediación, y sí. Y eso es que, afortunadamente, ahí estar con... también con el gestor de convivencia, el promotor de convivencia fue clave. Total, vamos a darle una sanción pedagógica, casi tres horas, alguien tiene que ir a presentar los descartos, ¿sí? Y eso fue el pequeño relato, y viene computando las fotos. Las fotos no aparezcan, borrarlos, porque como hay que cuidar la cámara, le borraron las fotos. Ahí está la cosa. Bueno, esto es para... Para decir, y justo yo lo decía esta mañana, lo decía esta mañana, una... la precarización de la existencia en la que estamos, es una precarización en todos los niveles. Dos, es una degradación de estos efectos de conflicto y de la violencia política, en todos los órdenes, en todos los ámbitos, en toda la plenitud de las autoridades. Es una degradación allí colocada, ¿sí? Entonces, con ese pequeño relato, que todavía no tienen ustedes, que estoy así, lo presco. Sí, prescrito. Muy prescrito. Con Clara, pues nosotras hemos venido trabajando este tema, particularmente lo que ella acaba de presentar y lo que yo quiero presentarles también. Está escrito en el marco de un proyecto de entregación que desarrollamos el año pasado, todo el año pasado, que lo titulamos de prácticas instituyentes sobre una pedagogía de la memoria. ¿Sí? Y que, fundamentalmente, trabajamos ya precisamente, Clara lo reseña con, en este momento, que lo llamamos las sumo prácticas, lo vice, corporación reiniciar, fundacionalmente se queda abajo, en las cuales centramos más como nuestra atención. Esta reflexión sobre las prácticas nos ha, digamos, delineado como varias aristas, también de análisis, de reflexión y también como nuevas búsquedas investigativas, ¿sí? Una de esas aristas, pues, tiene que ver con situar también estos temas de pedagogía de la memoria y hoy también estamos construyendo este diálogo y con enseñanza de la historia reciente en los espacios de formación que tenemos tanto en la maestría como en la edad. Y, simultáneamente, pues, intentando hacer estos trabajos, comillas más de dónde, como investigativo, buscando también desde dónde construir unos aportes para pensar este país, para pensarnos como maestros, ¿sí? De por dónde tienen que estar, qué es lo que tienen que compartir. Estas promesas éticas que nosotras estamos llamando Colombia nunca más, Colombia va hacia allá, ¿sí? Y, aclaro, nos ha referenciado Colombia nunca más. Es el proyecto que se ha agenciado en Colombia con parte de estas prácticas, organizaciones que ya mencionamos, que también viene su genealogía en Argentina, que tiene su genealogía en Chile, en España, en Alemania, ¿sí? Y, bueno, basta ya, que es, digamos, como el imperativo con la declaración pública, que también se constituye una consigna, en este caso particular, del centro de memoria histórica que le da título como a su orden, basta ya, ¿sí? Decimos, entonces, que es a partir de la vigilancia ético-política que se puede posibilitar el nunca más y el basta ya. El amor social que tiene de fondo la concreción de cambios estructurales para que realmente no se repitan los hechos acroces, las condiciones de deshumanización y la degradación del mundo. Significa ser posible, y aquí volvemos y, digamos, enfatizamos porque consideramos que en Colombia estos imperativos en relación con la verdad, con la justicia, con la reparación y garantías de no repetición, tienen que ser los contenidos políticos científicos de todo un programa con la atención de los derechos humanos o de todo un programa de formación donde esté vinculado estos temas de la memoria real. Hacemos memoria, entonces, para pensar este asunto de promesa de la ética de la memoria, hagamos, abrimos y queremos dedicar este texto a propósito de las elecciones presidenciales a Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989, 49 años, candidato presidencial por el partido liberal, a Bernardo Jaramillo, asesinado el 22 de marzo de 1990, a la edad de 35 años, candidato presidencial por la misma fuerza. Y Carlos Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990, a la edad de 39 años, candidato presidencial por la misma fuerza. También, en memoria a las víctimas de masajes perpetradas en Trujillo, El Salado, Ojalá, Bahía Porteste, La Rochela, San Carlos, Escarare, Remedios, Segovia, San Carlos, San Luis, El Tigre, Comuna 13 de Uri, así como entre muchos otros lugares del territorio nacional. También, en memoria de dos islas campesinas, afrodescendientes, indígenas, despojados de sus tierras, líderes del proceso de restitución de tierra, hombres y mujeres, jóvenes y niños víctimas de desplazamiento. En memoria de mujeres y hombres del genocito político de la bomba de hoy, de las y los desaparecidos y los falsos positivos. En memoria de los defensores de los derechos humanos asesinados por proteger la vida de cientos, de miles de ciudadanos colombianos. En memoria de nuestros maestros y estudiantes asesinados. En memoria de esta nueva generación de niños y jóvenes arrebatados por la violencia. Esta violencia que los acosa y acecha. Violencia que ataca y escurra. Que les calcone sus ilusiones. Niños y jóvenes atrapados por la monstruosidad de la violencia. Una violencia despreciable y desgarradora. Situamos este apartado de la necesidad de configurar un campo epistémico, contextual, experiencial sobre la memoria en Colombia teniendo como soportes el reconocimiento de algunas prácticas y líneas. Hay que hacer una aclaración por qué prácticas y por qué políticas. Así que, por tanto, ahí tenemos todavía la necesidad de construir ese armazón. ¿Sí? Las prácticas instituyentes en Colombia sobre estos temas de la memoria vuelvo a dar cuenta de lo más o menos de quince años. Quince años. Veinte años. Políticas de la memoria las podemos colocar como esto histórico la ley de justicia y paz. ¿Sí? Así que en Colombia hemos tenido, digamos, un tema de este tipo de agenciamientos, de dinamización de procesos colectivos con las características que hemos dado a esta noción de prácticas institucionales intensivas. Muy, muy desreferente de Cornelius Castoriades, muy desreferente de Michel de Sertó, muy desreferente de la educación popular, que es un gran digamos como está este soporte por qué prácticas instituyentes haciendo, por nuestra verdad, la distinción con prácticas instituidas y actividades más de carácter gubernamentales que tienen, digamos, sobre todo, más de carácter gubernamental oficial. Ahora, en relación con políticas de la memoria, pues, también sabemos que en Colombia se vienen también constituyendo varios emisores en estas políticas de la memoria, ¿sí? Que un emisor como lo presentó Clara, pues, digamos, es la memoria que se quiere esclatar o la memoria oficial, ¿sí? que en este caso, particularmente, hoy está representado en el Centro de Memoria Histórica Nacional, también en el Centro de Memoria Histórica Distrital, y en algunas casas de la memoria que por alguna, pues, por favor, por la participación de algunas entidades territoriales se vienen abriendo, se vienen convocando, es el caso de la ciudad de Medellín, por ejemplo, con la casa de la memoria o en algunas regiones, inclusive también del departamento de Antioquia, es un emisor de Medellín, pero, por supuesto, entonces reconocemos en clave estas prácticas instituyentes como emisores de memoria, las organizaciones de derechos humanos, los procesos de movilización social por la memoria, las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? y donde también, digamos, reconocemos todos estos acumulados en términos, cuando hablamos de un campo distente o de un campo social. También, por supuesto, los agenciamientos que se vienen haciendo de algunas universidades y grupos de investigación, en este caso, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Los Andes, de la Universidad Fabriana, de la Canto de todo Mar, y por supuesto, pues aquí, la Universidad Pediaturca Nacional, donde reconocemos dos grupos de investigación, digamos, que ha hecho esas declaraciones de trabajo en este campo de estudio, como es el grupo que está en el Departamento de Ciencias Sociales, nuestro grupo que coordina la profesora Marta Cecilia Herrera y todos los colegiantes hacemos parte del grupo de investigación, y también, digamos, se viene trabajando en la Universidad de 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 la Universidad en el país para hablar, digamos, de dónde leemos este campo místémico, este campo concreta, las experiencias, sí. Ahora, creo que sigue, sigue estando, por supuesto, como, sigue estando necesario poder, ya, ser un pronto un estado del arte sobre este campo delностью del país. por supuesto aquí se le suma todos los trabajos que se ven haciendo en la formación de sus proyectos de investigación por cierto también particularmente hace parte de una apuesta en el mundo de investigación en el programa que tenemos sobre la memoria de la violencia política de los procesos de formación psicopolítica de jóvenes y maestros así que es un programa más grande en el cual los alumnos bueno, quiero entonces que es importante indicar que hablar de una teología de la memoria en nuestro país necesariamente nos remite al reconocimiento de múltiples afectaciones en el sujeto víctima como las que Velázquez señala a continuación ese también es un punto, digamos que es un nodo para nosotros muy importante hablar de memoria histórica en Colombia, hablar de memoria colectiva de memoria social, de memoria individual, de memoria geográfica de narrativas testimoniales en su magna, la pedagogía de la memoria y la enseñanza de la historia reciente nos está significando reconocer el lugar del sujeto víctima y el lugar del sujeto víctima como sujeto ético, como sujeto político, como sujeto de derechos la reseña que a continuación voy a presentar es un trabajo a propósito de cuáles son estas afectaciones que hoy en el sujeto víctima están presentes, que no están, que no, por diferentes circunstancias no están siendo elaboradas y una de esas circunstancias tiene que ver, sobre todo que en Colombia tenemos una gran ausencia de trabajo psicosocial con las víctimas de la violencia realmente hay una ausencia notable, de trabajar en términos de, digamos, de ese nivel de afectaciones como por ejemplo, los procesos de desterritorialización de las víctimas las rupturas en sus referentes temporales, en la pérdida de sus seres queridos las interrupciones de sus procesos vitales, la ruptura con sus proyectos políticos y proyectos colectivos, ¿sí? y eso, por supuesto, está generando en los sujetos cuando nosotros estamos hablando también de colectivos es también, digamos, una ruptura muy importante y, digamos, con los proyectos políticos en los cuales las víctimas estuvieron vinculadas y que las generaciones próximas a ellos desde su lugar de testigos desde su lugar de testimoniantes, etcétera tienen, digamos, truncados como esa posibilidad de reconstruir un proyecto político porque el Estado no garantiza las condiciones sino, digamos, para, un poco no solamente para la regularización sino también para sostener esto y ello se percibe, como lo llama este psicoanalista Velazquez de la ciudad de Hiderí pues, esas expresiones un poco que hemos nombrado para articular de degradación del conflicto de precarizaciones, de desconfianza de la pérdida de, digamos, de no sentir vergüenza frente a los hechos acontecidos es decir, no hay un lugar de responsabilidad del Estado, de los victimarios en atender, digamos, en la serie sobre todo en asumir las instrucciones que se les unen de acuerdo a este contexto de denunciación comprendemos la memoria desde una ética de la responsabilidad de la justicia en la que la memoria tiene múltiples registros de orden simbólico, territorial corporal, jurídico y demandas de psicopolíticas que en suma se inscriben en anclajes biográficos y experienciales abordar la memoria de acuerdo con todo lo nos demanda entonces asumir la tarea complicada de transmitir dos tipos de exigencias la primera referida a la fidelidad para con el pasado y la segunda a la construcción en torno a un horizonte de compromiso de actividades en el PC de ahí que estas dos exigencias nos interpelan sobre la existencia de subjetividades situadas en memoria extremática de actualizaciones permanentes de unos dispositivos de reflexión en torno a planes sistemáticos sobre la eliminación de un otro disidente opositor aquí yo quiero inclusive anotar la propósito sobre esta situación con mi hijo cuando la mano le pide los papeles bien cuenta en el carril de la universidad nacional hay una marca ahí una marca social muy importante también si es de la universidad nacional tiene la marca la marca del disidente la marca del homo la marca de la violencia como en Colombia en esta construcción de cultura política se ha venido respaldando y validando la existencia de enemigos internos y tras la validación de esta representación de enemigos internos se viene constituyendo una emergencia cotidiana que llamamos monstruos es decir el terrorista es un monstruo la figura del terrorista es un monstruo la figura del izquierdista es un monstruo la figura del transgreso es un monstruo y a los monstruos como a los homeligos internos hay que eliminarlos sin modificar la violencia estos planteamientos no significa escribir la memoria como una formación anamérica es decir tomar en serie la historia las vidas precarias las experiencias de acontecimientos de lo humano en el marco de procesos de formación de subjetividades afectadas por un contexto de violencia política al que además se le suman condiciones estructurales de exclusión y desigualdad de todo eso en tanto recordar que la exclusión se mueve en dos planes la exclusión recluye y la exclusión expulsa en esa medida la exclusión es de orden simbólico y también con su fuente de orden más bien decimos entonces que la memoria es cómplice de la pedagogía en tanto tiene la facultad de memorar y posibilitar la construcción de múltiples narraciones de una historia reciente dado que no es solo mi memoria sino la memoria de nosotros al respecto sugiere que mi objetivo es pensar la idea y la pedagogía de otra manera dandole una importancia fundamental a la memoria por la sencilla razón de que es la facultad de memorar la que nos instala y reinstala constantemente en los distintos tiempos y espacios en los contextos y en las situaciones como posibles contribuciones para la construcción de lo que implica entonces hablar sobre pedagogía en la memoria las elaboraciones de Jorge Osorio y Graciela Rubio son importantes por si toda la memoria en tanto acto rememorativo es decir como un campo de discusión crítica y como actividad reflexiva del sujeto en que el recuerdo se evidencia conscientemente de un presente inquietante que busca respuestas para configurar el público al decir de estos autores la pedagogía de la memoria se proyecta como el intento de validar lo humano en lo social y por ello surge en un contexto político de significación como contrapunto crítico del orden social para configurar una ciudadanía memorial constituida por hombres y mujeres sujetos críticos que deben desde la memoria viva desnudar el potencial ideológico de toda la estrategia totalizadora que le define el orden por otro lado la pedagogía de la memoria es un trabajo sobre el tiempo sobre la historia convertida en experiencia en presente de deseo y esperanza en movilización de voz de silenciar en la premiante elección que nos entrega las madres de su hacha es decir el dolor convertido en la acción sobre la base de estas comprensiones y mencionando nuevamente a Osorio y a Rubio estos autores exponen la pedagogía y la memoria como una educación de la razón crítica donde se redimensiona la acción hacia una transformación alejándola de la reproducción de lo que es social permitiendo que la memoria recupere su agenciamiento para la construcción de una utopía de Che desde este horizonte la memoria actúa junto a las píldoras del olvido al decir de Gabriela García Márquez en Macondo anida el miedo de engendrar hijos como por la deseo pero no recuerda por qué huyendo de un pasado que querían olvidar José Alcalde y Úrsula Orencía habían fundado el poblado sobre un pacto de un huido pero aún así no escaparán a su destino generaciones después los buen días mueren sin saber por qué exterminados por majones que a diferencia de ellos no habían olvidado el pasado los que un día cargan pagan caros su tradición al mismo yo quiero darse aquí para digamos escucharlos también a ustedes consideraciones ampliaciones o preguntas que también tenemos digamos de responder abrimos como la conversación sobre esto de la una cosa que es impactante con relación a esta historia del otro y de cómo se nos configura, digamos, una subjetividad de lo que no solo el coloque, sino lo que históricamente que es realmente en que el otro se vista como diferente a mi pensamiento, a mi punto de vista, con mucha velocidad lo puedo convertir en el mismo. Y ¿qué habría que hacer, digamos, en mano, en educación para transformar esto? Digamos, en Colombia muchas veces sabemos que los grupos, por ejemplo, los paramilitares o que cometen crimen de esta humanidad sobre las víctimas, muchas veces son gente conocida, muchas veces son los vecinos. Si uno lee las historias de violencia política en Perú, recuerdo una investigación en donde arrancaba con una pequeña narración en donde hablaban de cómo en la noche se encapuchaban los vecinos y qué miedo que da el vecino encapuchado. Y tú sabes qué es el vecino. Y las dificultades, pensando en términos de post-conflicto justamente, se pueden declarar unas políticas con relación a eso, pero si el tejido social, si la vereda, el barrio, sigue configurado, digamos, de esa manera, qué tenemos que hacer en materia de formación. En estos días se escuchaba también una narración bastante fuerte con relación a Ruanda, en donde se hablaba de una historia de una mujer que quedó encerrada en un baño como de este tamaño con 12 personas durante 90 días. Y salió, o sea, primero, sobrevivir diariamente los victimarios que iban a buscarlos, porque sabían que estaban ahí. Y todo lo que tenían que hacer para no respirar, no moverse, y sobrevivir en esas condiciones. Inmediatamente empezó, digamos, la masacre de carácter étnico allá en Ruanda, en donde se decidió aniquilar por completo a los Tutsi. Gente que era amiga, que era vecina, que eran del trabajo. En un instante, ese personaje se convirtió en ese otro monstruo. Sí, donde entonces a esta mujer la iban a buscar sus profesores y ella oía que la estaban buscando de las personas que la conocían, que hasta el día anterior habían sido amigos o eran personas cercanas a ella. Esta mujer logró, pues, sobrevivir y salió pesando 22 kilos. Una mujer que era fuerte, grande, alta. Inició todo un proceso, pues, en el caso de ella, de denuncia y también de perdón. Una cosa absolutamente, pues, dura, insólita, en donde en un instante todo el proceso, digamos, de reparación psíquica y de reconfiguración subjetiva de ella tuvo que pasar por el perdonar a sus victimarios. E ir después a la cárcel, a verlos, ¿sí? Y a enfrentarse de nuevo con ellos y hacer una serie de procesos. Eso, pues, no sé, me tiene muy pensativa con relación a todo lo que significa la configuración de subjetividades y esas dificultades que tenemos para pensar en la otredad como parte de nosotros, que es lo que hace que cualquier ideología o cualquier tipo de conflicto de orden social o político haga que de pronto ese otro no haga parte de nosotros mismos. Sino que sea un enemigo. Tenemos bastantes retos ahí en materia de información. Yo, a propósito, no me puedo sacar la imagen en el caer. Porque es un poco la imagen que me queda. O sea, cuando yo llego allá, claro, me salgo toda la gestión de la gente, pero luego yo empiezo a mirar a la gente, digamos, que estaba más enfrentada como a su versión de verdad, que era una versión de verdad muy negativa, ¿sí? Y yo lo miraba y yo decía, y después de que me entregara eso, pues yo me voy, cuando es ese tipo, ese agente, ¿no? Y yo lo miraba, inclusive, también mi asunto de madre, al final no le dije así, no, no le dije, ¿sabe? Bájele a todo lo que, o sea, ¿por qué tiene ese tono tan adquisivo? Dime, mire, yo puedo ser su mamá, ¿sí? Usted tiene tres, cuatro años mayor que Manolo, o sea, usted no tiene más años que Manolo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa venganza, porque esa provocación y esa, ¿sí? Es decir, ahí no había odio, había un asunto también como hasta de compasión, o sea, y un poco se me decía la imagen, o sea, una generación, porque ahí está Manolo, es una generación, hace parte de la misma generación de ellos, son las mismas generaciones, ¿sí? Con los tres bicitaxistas, desempleados, porque eso no es una máscara de desempleo, no tienen ellos, ¿sí? Los mismos policías, imagínense, de La Guajira están trabajando aquí en Bogotá, imagínense con qué desencanto trabaja aquí, ¿no? Después de estar, como el de recortar en el Oaxi, tiene que venir a cabo de buscar a trabajar, ir en un puesto de policía, o sea, y atendiendo a los asuntos, ¿sí? Y Manolo, un estudiante universitario, clase 13, mi fin, que tampoco es de clase, sí, ahí enfrentados uno dice, ¿qué es eso? Pero, pero tiene que ver el propósito con lo que señala Marta Cecilia, yo, en parte, en el texto que habíamos escrito, justamente yo, decimos esto, es decir, hoy estamos ante una ética que se escribe en existencia, emergencia, en múltiples planos de conflicto, gestos de desprecio, porque el último también lo que tenía el señor este era un desprecio, como, mire la mamá, ¿cierto? Viene con un profesor, y además trae un gestor de convivencia, y además llama a la defensoría, sí, como quien dice, se viene con todo, se viene con todo, entonces, claro, no tenía signos de la vida, entonces, aquí no, casi no, pero mire este asunto, el que nos pasa en el país, excesos de goce criminal, ¿sí? vaciamiento de nutrientes colectivos y memoria sin disputa, sujetos desvinculados, desvinculados de referencia a la autoridad política, y, en este caso, pero con las policías, claro, es que yo no les entregué a la autoridad política, cuando yo decido llamar a esto de aquí, ya lo hago, es porque, claro, me estoy diciendo que esto a mí no, sí, y mi madre es aquí, o sea, también que traía conflicto, y también mi propia soberbia, claro, yo no la soberbia de ellos, pero yo también llego con soberbia, porque al final me dice, es que si usted hubiera llegado, distinta, si usted me hubiera preguntado a mí, ¿qué fue lo que pasó? ¿sí? Si usted me hubiera preguntado, no estuviéramos aquí, casi como en las dos horas, y viniendo el alcance, el alcance de la, ¿de qué? El alcance de la transgresión, porque no es una transgresión, no es como más, pero, eran soberbias allí, desde la institucionalidad, pero yo también entro de orden de institucionalidad, es decir, yo entro también de orden de institucionalidad, hay una pregunta que dice Marta, me dice a los siguientes, es decir, hay una gramática, una gramática es inhumana, si se encuentra incapacitada, para designar, lo radicalmente otro, y para desarmar, los discursos de poder constituyente, para desenmascarar, las formas totalitarias, la gramática es inhumana, si es capaz de habituarse al horror, familiarizarse con el horror, convertir el horror, en algo cotidiano, esto es una radicalidad, lo que ha dado humano, y siquiera que llegara eso, para allá, para verlo, para verlo, la línea, estos elementos, que es el tema del conflicto, para que era cuando, cuando se dicta los conflictos, que todo, básicamente, se regula, como si el, como si el pasado, quedara atrás, y entonces arrancamos, de cero, fuera, de aquí, para adelante, sin embargo, las prácticas heredadas, en materia de relación, con el otro, que quedan, digamos, vigentes, e instauradas, en la enta lógica, hacen que, que haya una pregunta, bastante, pues que los interpeló, bastante, y es, ¿cuál es el valor, de la vida, en medio de este contexto? Y cuál es el valor, del otro, en medio de este contexto? Entonces, si todo justifica, el asesinato, o no es siquiera, el asesinato, sino el sufrimiento, como muchos, entonces, la lógica no es de asesinarlo, y eliminarlo, sino de lo sufrir, y verlo sufrir, y verlo humillado, ¿no? Entonces, sí, si es lo que viene sucediendo, es, ¿cómo hacemos, para, por medio de la educación, pensar, acciones, y esas prácticas heredadas, de la guerra? Que no se van a desaparecer, solamente porque, digamos, o sea, haya buen viento, buena manera de posesión, pues, porque, tanto, el tema de la paz, es mucho más grande, que una negociación, entre grupos armados, o entre Estados, grupos armados. Entonces, pensar allí, el valor de la vida, y el rescate de la humanidad, tendría que tener una vigencia, bastante fuerte, en la formación, de esta nueva generación. Y, hay otro elemento, que complejita nuestra situación, y es el tema de la impunidad, y que la ha complicado también, en otros escenarios, es, cuando los responsables, no han sido castigados, y en vez de ser castigados, a veces son premiados, o a veces, exaltada su labor, por lo que han venido realizando, no hacemos nada más, en Pinochet, en todos los días, de ser castigados, y en otros escenarios, cuando no hay justicia, fue lo que se puede tender a, a hacer un cambio, en la persona que se quiere seguir, que eso es lo joven. Entonces, ya lo que se quiere, por ejemplo, es la plata, las mujeres, y el poder que dan las armas, para tener un estatus, en la sociedad. Y se empiezan a vender, esas imágenes, de construcción, también para la propia juventud. Entonces, creo que las condiciones, la insistencia, de justicia, en el contexto colombiano, ha hecho que muchos, de los referentes, cambien, y que para las nuevas generaciones, y el enseñar a las nuevas generaciones, sea todo un desafío, para poder volver, darle un valor a la vida, y a la humanidad, en medio de, de lo que se ha vendido, no solamente de las prácticas de guerra, sino también de lo que se ha vendido, por lo que no es un miedo, o no es un desafío. Quiero hacer referencia, cuatro elementos. El primero, decirte que, ya que la verdad, que no sucedió, me parece, digamos, muy apropiante, sobre todo cuando se trata de, porque, bueno, se va más alcalde, y me parece, bien, que lo hayas, oye, expresado, en el sentido, que generalmente, los espacios, en términos acaban, y se olvidan, también, de la humanidad, de los, pero también decirte, que, 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 hay como, controlado, están los cales, que se va a hacer, a hacerse, los, a hacerse, a hacerse, a hacerse, a hacerse, a hacerse, el consejo, la palabra posconflicto diría que en un país como Colombia habría que hablar de posdeal en el sentido de que pareciera muy positivo hablar de posconflicto como si con los acuerdos de paz fuéramos a a terminar la cosa y creo que la palabra tiene una fuerte carga en lo que significa en lo que dice y en ese sentido empezar a hablar de posdeal si nos quitamos también el positivo de lo que no puede suceder y voy a hablar como abogado del diablo pero hace mucho tiempo leí el texto de Nópez Elías que hablaba de que son malos tiempos de guerra en los que ha vivido en los que ha vivido la humanidad que en los que ha vivido en ese orden de ideas uno no podría digamos espectacularizar la guerra o sea darle o sea es fuerte la guerra es dolorosa la guerra pero ha sido más el evento común históricamente que los los espacios de paz en nuestro tiempo pensar en dos guerras mundiales en un solo siglo ya es trombótica y entonces ahí me acuerdo de Primo Levi si no estoy mal que nos pregunta que es lo que está haciendo que hablemos de memoria en esta época creo que hay que pensar en términos de formación también que es lo que nos ha constituido nos está constituyendo el pensar la memoria en espacios académicos en espacios políticos en espacios museales no es gratuito en esta época donde se ha hecho la memoria en un evento político pero también jurídico pero también informativo habría que pensar que es lo que nos está haciendo pensar también sobre memoria en términos de lo social y de escrituras muy fuertes piensen que un grupo de memoria histórica es instituyente o instituido por el mismo Estado entonces habría que pensar que acá está el Estado está hablando de memoria ¿qué es lo que nos está haciendo pensar? sobre memoria para pensar la formación pero creo también que las reflexiones que plantea Clara y Pea llaman la atención acerca de cómo nos estamos formando como sujetos con una sesión perspectiva en relación a cómo nos comprimonamos sobre sí y nos parece una tautología pero creo que lo que está haciendo es que pensemos hoy en cómo nos estamos constituyendo y cómo la memoria es un elemento vinculante para los procesos de formación para poder pensar también una pedagogía de la memoria ¿cómo pensar que la memoria constituye y ayuda a formar a un sujeto de X o determinada manera? creo que aquí había también que hacer un trabajo hondo entendiendo digamos que la memoria es constitución de sentido pero como los procesos de memoria ayudan a configurar unas formas de leer y aprender actual de los precios creo que ahí había un elemento para hablar y el cuarto punto donde está resonando una cosa muy fuerte y que no puedo pasar digamos por el lado y es una cosa que dice que creo que la citaste al principio con un párrafo si no nombrarse otra vez nuevamente para decir una cosa que me parece para preguntarnos ¿el pasado ya pasó? es algo determinado ¿cómo puede ser cambiado? el pasado ya pasó o sea que eso está en alguna parte sin embargo nunca accedemos al pasado o sea no hay un cambio ya no está y en ese sentido la memoria es constitución de ese sentido de ese tema y en ese orden el pasado no está ya pasó pero lo configuramos y en ese orden esa configuración es nuevamente política y dice de las casas o sea constituye una memoria con el otro y no pienso solo pienso con el otro y con el otro entonces también para preguntarnos que tipos de memoria han distribuido un discurso sobre la memoria desde donde o que me ha ayudado a formular ese tipo de memoria no pienso no pienso solo no pienso con nosotros en un momento de verdad y con el otro la pregunta está abriendo también pues la pregunta que tengo está en relación con lo que pudieron habíamos presentar Gerardo y de vista en la sección anterior que también fue sobre cómo la tradición la memoria. Creo que en su exposición uno puede identificar que sobre el campo de educación y cultura política, que es lo que nos invoca a todos, digamos que lo que ustedes han mostrado uno lo puede identificar que la apuesta pedagógica o educativa de la asociación de la memoria puede verse en dos grandes sentidos, pues que también responden a la apuesta de grupo, la primera pues en el sentido educativo más allá de lo escolar y creo que en ese sentido lo que ustedes han mostrado es un recorrido de lo que en instituciones o organizaciones sociales ajenas o externas a la escuela se han venido realizando procesos de construcción social de la memoria, recuperación de la memoria que podrían pensarse como procesos pedagógicos de la memoria en esos escenarios extraescolares, digamos que eso me queda claro y creo que respondo un poco también complementando la pregunta que se había planteado en la sesión anterior. Pero si tenemos en cuenta que lo pedagógico y la educación también tienen que ver con esa institución que es la escuela, no sé si ustedes en su investigación que han hecho, han incursionado un poco en esa dimensión específica en relación a cuáles han sido las apuestas pedagógicas de la memoria al interior de la escuela, y pensando precisamente lo que plantea ayer en su texto, la escuela a la hora del pasado, en donde ya se hace todo recorrido, no sé si ustedes han tratado de incursionar en ese aspecto, pero en el caso colombiano concreto, y precisamente si también a raíz de eso han ya pensado en propuestas pedagógicas de la memoria, porque creo que esa es una discusión que siempre hemos tenido en el interior del grupo, es decir, si las investigaciones que están haciendo les ha permitido tener algunas herramientas para incursionar por ese lado ya de propuestas pedagógicas, sobre todo pues porque los informes que ha publicado el grupo de memoria histórica y la misma ley de institución y tierra está exigiendo que la escuela tenga un papel activo en la difusión, en la construcción de la memoria, pero eso exige que se piense en qué materiales se van a utilizar, cómo se van a utilizar, entonces no sé si en cuanto han incursionado como en esos dos elementos. Sí, quisiera que por favor le repitieran los, a ver, entendí que hay una serie de categorizaciones de los elementos que se han planteado como para investigar y para abundar en las apuestas psicosociales, porque hay ausencia total de ellas, entonces quisiéramos a ver, esos estados, esos momentos, esas categorías. Yo voy a intervenir en forma de sí, la primera vez, partiendo de cómo comenzó su exposición era, evidentemente que cuando uno ha sido formado, formado cotidiana, política, educativa, mente, en medio del cierro y en medio del miedo, evidentemente las cosas cotidianas pasan por él, pero sin haber mucha jurídica. Y ella hacía su regalo diciendo, culminando, lo que se pasa es que si yo hubiera pensado de otra manera. Yo voy a poner el paradón muy fuerte, porque es que ese es el dispositivo que nos han enseñado desde este error. Es la víctima en la que se tiene que definir su padre, de ser victimizada. En una sociedad en donde, digamos, el derecho de funciera, la administración de funciera, el que una cámara fotográfica se entienda como parte íntima de una persona, evidentemente una mamá nos llega armada de tanto argumento y con tanto miedo y que les visualicen así. Quiero decir esto porque nosotros que hemos sido engendrados, el medio del terror, el medio del miedo, también los visualizamos y a veces no nos damos cuenta. Eso me lleva a hacer otro tip y es que en esas tensiones que nosotros venimos viendo, descubriendo y analizando, voy a hacer este tip. Vale, vale. Y nosotros hemos venido hablando de memoria, olvido, de recuerdo, conmemoración, de impunidad, justicia, etc. Hay una tensión que se produce que a veces no la notamos con tantas realidades que cuando nosotros nos estamos amando los procesos de transición, nos ponen también en una tensión y es la diferencia y la igualdad. Es decir, hay unos otros para eliminarlos y ellos otros tienen una identidad que los hace eliminables, pero inmediatamente se habla de procesos de reparación, ellos otros pierden la identidad para que todos uno. Entonces, Ruanda ya no es Tutsi Nutsis, sino Ruanda. Argentina ya no es Fuerzas Militares Desaparecedoras y Familias con Desaparecidos, sino es la Argentina, no. Alemania ya no es la Alemania, la Alemania la nazi y la Alemania no nazi y el último no, la gran Alemania. En cambio, en Jamaica también es de una institución de que todos seamos iguales. Y yo creo que la diferencia es lo que tiene que seguir... La ignorancia tiene que seguir diciendo porque la diferencia es la que se ve que haya responsabilidad. La circunferencia es la que nos presenta a ver si en las escuelas son los adolescentes que somos los adolescentes. Y en esa identidad vos cuento que la responsabilidad también pasa por la sociedad. Yo vuelvo a traer a los íntimos de ciudad. Y es que a mí me haces igualarme de tal. Porque si no podía ser mi mamá. No, y eso sucede. Pero no es el next manche en Salem. Es que el otro que me atribuye, como lo decía Chávez, como le decía Marta, el otro soy yo. Es que en Colombia compartimos la misma lengua. Compartimos el mismo teléfono. Compartimos los mismos símbolos. Compartimos muchas, muchas cosas. Y el uno le membra el otro. El uno. Pero es que el responsable es una institución. Pero es que el responsable es la protección asista. Pero es que el responsable es un estado social de derechos. Sin que instituemos a partir de la institución de la seguridad emocional. Entonces el nivel que no queda es otro señal, pero hace parte de lo que no vamos a hacer. Entonces el llamado es que la identidad no tiene que ser sexual. Y tiene que ser sexual de la mujer. Era lo que quería decir. Pues digamos que haciendo como una lectura de las violentas que se observan en la escuela, de las múltiples violentas que se observan en la escuela, se trata de relacionar con la violencia política en el país. Pues digamos que no llega como a conclusiones, o no a conclusiones, sino a puntos y coinciden también en la vida práctica que nos lleva frente a la vida. Y es primero pensar en cómo en las comunidades, en los grupos populares, en estas zonas, se está hablando recién en el interno que menciona en el test. Se está hablando de ese enemigo interno, y ese enemigo interno generalmente en las zonas populares, es el joven y el niño, que obedece a ciertas estéticas, que se ubica en ciertos lugares característicos del sitio, como las esquinas, los telefones, los parques, a ciertas horas del día. Entonces, ¿cómo se hace una lectura de este sujeto? Que se dice debe ser controlado, porque además es un sujeto que puede convertirse en un opositor de un sistema, ni siquiera por cometer el delito, sino por sospechas de, porque posiblemente él se va a cometer el delito, entonces hay que privarlo de que lo cometa. Y entonces, en esa medida, lo sometemos. Pero principalmente sometemos algo importante, que es el cuerpo. Y a partir de someter el cuerpo, vamos a someter el tenido social de toda una comunidad. Y lo digo puntualmente en las zonas populares. Pero además de eso viene el hecho de, y ahí pues sí como una lectura muy interesante del adulto, y es cómo estamos también, de alguna manera, impidiéndole al joven y al niño, y al niño y a la niña, que tengan una propia memoria. Porque de alguna manera, así como el Estado, pues así como el Estado prácticamente genera unas prácticas instituidas, al parecer nosotros adultos, nosotros educadores en la escuela, generamos unas prácticas instituidas para los jóvenes y para los niños también. Y les estamos prácticamente controlando cómo recordar. Pero a la vez, les decimos, ustedes son responsables de estar en la droga, ustedes son responsables de estar embarazadas a temprana edad, ustedes son responsables. Y yo adulto, no asumo la responsabilidad de la no formación y de la no educación en algún momento de ese joven y de ese niño. Y esa niña. Entonces ahí, digamos, lo que mencionaban, lo que han mencionado, me recuerda que también en la pregunta que le hacen a Primo Levy, ¿cuál es el papel del joven en esta sociedad? Y él dice, el papel del joven es ser testigo de este pasado. Y lo cierro diciendo, nosotros hemos sido testigos de lo que nos han contado, pero al mismo tiempo seguimos. Una agresión de nuestra juventud, desde nuestra infancia, es porque realmente nunca nos han permitido pensar, a nosotros no nos han permitido pensar en este país un recortar. Pues yo le digo hasta ciertas vidas como joven y como niña, no nos permitieron. Y eso obedece mucho también al sistema pájaro y a la ley motosierra. Se reclicó completamente en las escuelas. Nos portaron los sueños, nos portaron esas estrofías. Pero al mismo tiempo no se da cuenta hoy en día como joven que a nuestros padres y a nuestros abuelos la violencia les hizo exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias. En la presentación de Plan, hacía una pregunta con la que nos quedaba el sabor de, bueno, y ahora qué. Y eso es como abordar la complejidad de la articulación del pasado, violencia política. La plantea de notar, da igual, pero estoy seguro que deje de nada a otros elementos. Pero quería destacar la pregunta acerca del comer. Y José Gabriel planteaba, bueno, en el marco de las investigaciones y lo que hemos venido desarrollando, hace falta poner una pista de aprendizaje pedagógico a todos estos denunciados para poder hacer la inauguración concreta con la cultura por vía de la práctica pedagógica. Entonces, bueno, hoy es asunto, y por supuesto, ya lo que me puede tratar de ver en el 9.1, en el campo educativo. Lo que planteaba la lucha de la remuneración con lo psicosocial recuerda a uno en Nación de Jesús Máximado cuando plantea que es necesario historizar la memoria. Y entonces eso es un tramo psicosocial. La adhesión es un tramo de diálogos con el otro para poder ir dando cuenta de las experiencias que aunque sean transitadas en términos individuales, porque la historia es a ese cuerpo y se vive en términos de su mente particular, tiene necesariamente interacciones con otros y se conecta de ciertos modos con el pasado. Entonces, historizar la memoria, y esto nos pone en un terreno que sería interesante debatir en otro momento, y es cuando hablamos de historizar la memoria, bien podemos caer en lo que algunos han denominado como el revisionismo histórico. Entonces, historizar la memoria tiene que ver con este asunto de hacer una verdad histórica, y esto nos lleva entonces a un revisionismo o tenemos que prescindir del concepto de verdad y asumir otra política de la verdad, entendiendo que el conocimiento tiene que ver precisamente en el rango sistemático del saber, con una apuesta política que define el régimen de positividad de todo lo que es y puede llegar a ser. Es decir, podemos pensar que inventamos nuestra propia realidad, construimos nuestra propia historia, y si es así, la pregunta es, ¿la memoria solamente ha dado un arte de los traumas que claro están presentes? ¿O también hemos de poner el contrapeso a esta dialéctica para decir que en el pasado también están escritas, por lo que no serían otros autores, las posibilidades, digamos, salvíficas? Entonces, digamos, esa cura también, que en la historia también quedaron a medio camino unos proyectos, unas esperanzas, unos sueños que hoy por hoy conviene retraer al pasado, al presente. Es decir, no solamente es traer el relato del dolor, sino también sería posible ser el relato de la esperanza en estos tiempos desesperanzados. Dos, efectivamente la educación ha de hacer contrapeso o efectivo a la dramática que define un modelo de racionalidad que conoce este tipo de cosas como las que quizás han planteado, que es el exceso de uso criminal, el silencio cómplice, la proactividad a la anulación del otro y del otro. Hay que interrumpir en eso, y ahí sí, pues, lo podrían tener incluso un poquito más ligeros, si me permiten decirlo así, es el diálogo palabra por palabra. Recordando eso que los antiguos venían planteando, bueno, hay algunos otros antiguos, ya, para mí, hablaban acerca de, ojo, el lenguaje está habitado por el poder permanentemente y cada palabra es una mina, cada palabra está dotada de lo que el poder ha querido hacer que ella es un conflicto. Y entonces, el diálogo sí tiene que estar muy en términos de lo razonado frente a cada palabra y el sentido que ella faculta, pero también, sobre todo, en este contexto, frente a las emociones que ellas despiertan, porque buena parte de lo que sucede con el lenguaje también está motivado efectivamente. la lógica del poder juega con los otros objetos, y sobre todo cuando hablamos del terreno de la memoria, empecé a darle un tiempo cuando comenzamos con Yerick Zaporaya, yo creo que decía, pedagogía de la memoria también es una pedagogía del abrazo. Y otra cosita allí, y con esto cerraría de mi parte, y es el asunto de, en esta gramática se configuran unas, hay unas tramas identitarias que es importante revisar, y que yo diría, hay una hegemónica que tiene un problema de la función, por un lado, nos dicen que el sujeto está desustancializado, y que se define situacionalmente, en el marco de las relaciones continentes donde él está. Y por otro lado, nos dicen que el sujeto es, si me permiten decirlo, como alguien a quien le debe controlar si está bajo sospecha que le entiende. Y en ese doble movimiento, creo yo que hay que introducir muchas preguntas, creería yo que, como en varias ocasiones, la pedagogía de la memoria, es que toda una pedagogía de preguntas, que se fue casi al pasado, para tratar de reacer un presente, y de configurar un futuro, a la escala de lo que las aspiraciones de quienes estemos jugando, le enteramos. Sin voluntad no funciona. La voluntad es de levantar las cosas de la mente. Bueno, yo quería retomar, pero yo sería bien bien. El primero tiene que ver un poco con, la pregunta que hacía José Gabriela, alrededor de, que ya como lo diría, es justo en la memoria, realmente, cuando hacemos apuestas pedagógicas reales en la escuela, hasta donde llegó la investigación, y hasta donde vamos en ese momento, estamos viendo que las prácticas, relacionadas con el tema de memoria, del conflicto y la violencia política, realizadas por organizaciones, defensoras de los derechos humanos, están teniendo lugar en la escuela. Entonces, hay cada vez más cercanía, entre las organizaciones sociales, y las escuelas. Porque además, también se ha visto, bastante potencia, el trabajo y el aliento, con los colegios, para poder al hacer este tipo, de espacio. Entonces, por ejemplo, lo que nos encontramos, con la asociación Minga, que tiene la propuesta de, de la galería, la memoria somos tierra. La galería, digamos, es una galería itinerante, que dura, digamos, más o menos un mes, en el colegio. Y alrededor de la galería, que tiene que ver, obviamente, con lo que significaba, desplazamiento, su riesgo, y de territorialización, se hace todo un trabajo pedagógico, con los niños y niñas, y ellos han avanzado, bastante herramientas pedagógicas, para el trabajo, en las escuelas. Y han hecho convenios, entonces, con los colegios, para poder hacer este tipo de trabajo. En otras ciudades, como Cali, la galería de la memoria, Tireño, de los hermanos, de los mafras, también tiene una alianza con colegios, y han ido también trabajando, ese tema, de la memoria, por ejemplo, que tiene el mercado, al interior de las escuelas. Entonces, hemos visto cada vez, y hemos rastreado, específicamente, la escuela, y desde la misma escuela, que se ha venido haciendo, como en la escuela, que tiene que ser, que se ha venido al respecto, que hemos encontrado, cada vez más consonancia, entre el papel, que han desarrollado, las organizaciones sociales, con la escuela, como un ámbito importante, de trabajo pedagógico, y de cocientificación, de la universidad. Yo pienso que ahí también, hay unos riesgos, y es, es importante documentar, cómo objetivamente, las organizaciones, han venido trabajando en esto, pero también, es muy importante, estar alerta, de que el trabajo, de las alumnos, es como si es una guía, más para los maestros, y creo que volvemos, a llegar a otro extremo, pues que, puede ser el manual, y la guía, para el trabajo, más de los maestros, Y ahí, es todo el tema, de la creatividad, y la posibilidad, de tener una, una visión, crítica del contexto, pues bueno, que ya un poco, se estaba por las mismas, por las mismas, por el nivel, de la sensualidad, de la memoria. Desde el tema, chicos, ya, ya el programa, que lo va a votar, con los aportes de Belas, que yo quisiera decir, comparto, que aquí hay una ausencia, psicosocial, en la medida, en que no hay, digamos, capturado psicosocial, falta más, los debitos, más necesarios, que hay en este país, pero si hay, bastante, iniciativas, que han forjado, tanto organizaciones, de personas, de derechos humanos, como de las mismas víctimas, para poder, digamos, ahondar, estos tragos, y posiciones, que no solamente, los tragos, incluso, o ciertos profesiones, sino que competen, también, hacia las habilidades, que los mismos líderes sociales, no han podido llevar, el trapo, para poder, seguir, con procesos de resistencia, en medio de los contextos, tan complicados, que están en este país. Comparto con, ya, el tema de la experiencia, yo creo que, a lo que tenemos que llegar, no es, a la eliminación de la diferencia, sino, vivir en el medio de las diferencias, y que te viven, no significa, estar todo el tiempo, desconfiando del otro, sino poder poner en diálogos, las diferencias, que es, un trabajo bastante alto, por la firma, por la gestión social, que existe, en el país, en este momento. y no son solamente diferencias políticas, las diferencias, pues, están dadas en todo, y las diferencias de los hombres, y las cosas culturales, gracias a claras, a la diversidad que hay en el país, es que podemos ver que también, como es el país, pero si, 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 si negamos las diferencias, pues, también es que es de la riqueza, desde lo que somos, desde lo que venimos. Hay un elemento, que parte bien interesante, frente a lo que planteaba Beatriz, que es, el papel del joven, en estos momentos, en la sociedad, y ha habido varias reflexiones, que es de diferentes espacios, se han venido, algo alrededor de eso y eso. Yo no vi como ser el joven, que los niños, porque es que hay una edad, en donde, donde el joven, definitivamente, es sospechoso. Entonces, hay muchas, en que cobran, en contextos, en contextos, de, en contextos de, violencia, los niños quieren pasar rápido, a ser adultos, o sea, quieren saltar, esas tapas, desde el joven, es porque, es porque, es un riesgo para su propia vida, o sea, el pesar de diferente, en la música, el arte, digamos, todo lo, la potencia que tiene la misma juventud, en materia también, de posibilidades, de pesar de diferente, de conjugar en un momento, que para otros actores, definitivamente, se convierte en una amenaza. Entonces, hay un impacto emocional, también, bastante fuerte, para los chicos, y es, quiere saltarse la etapa, o quiere hacer niños, para no llegar, digamos, más allá de los 12 años, 13 años, y se empiezan a, hasta como en la mirada, los diferentes actores, tanto por reclutamiento, porque los adultos, no siempre es por sospecha, pero también, por la potencia, porque es joven, para ser reclutado, y, 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 pues, y, pues, como teniendo, seguido de la misma situación de violencia y de terror, ¿no? Eh, y hay otro elemento que quisiera hacer para terminar, y es, definitivamente, no somos solamente la memoria del dolor, sino, si nos quedamos solamente en una memoria del dolor, del terror, del asesinato, del crimen, de la Sevilla, digamos, que ha pasado nuestro país, pues, estamos haciendo una memoria, un poco desesperanzadora, y también, como las críticas frente a la memoria, o sea, no podemos solamente quedarnos en, en la memoria de los, de los días, y, 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 de los institutos que hay en el país. Y rescatar esos proyectos y esos proyectos nos lleva a afectar la misma memoria de la resistencia. O sea, los proyectos y proyectos a pesar de todo lo que ha venido sucediendo se mantienen, así digamos, tengamos como montañas de esperanza y esperanza, pero los proyectos se mantienen afectando a la tierra de la ciudad aquí. Y esos proyectos y esas resistencias también nos tienen que identificar todo lo que hemos sido como país y eso es lo que ha sido en el pasado. Bueno, ya para ir terminando, pero agradezco a cada una de las participaciones que han tenido. Me voy a referir a las preguntas que hacen a María y yo no me informé, la verdad también se la oye. Yo creo que nosotros tenemos unas memorias traumáticas muy profundas, que están muy profundas. y creo por eso que estamos en la oficina de mirar totalmente las elaboraciones, cómo tramitar, cómo regular, cómo elaborar los duelos de las víctimas, cómo salir de todos los efectos de esta violencia de las personas, o sea, esta violencia, esta memoria. Sí, yo creo que hay iniciativas, pero no son asocibles para atender lo que nos está pasando. Por eso yo creo que hay que recuperar trabajos, ya Gerardo nombraba, los trabajos que viene haciendo la cátedra Martín Baró, la Universidad Faveriana, la Universidad Nacional, los trabajos que desde Pichón Riviera, a propósito de lo que recoge en la Argentina, con los grupos, el trabajo que hace Pichón Riviera, Gladys Adamson, los trabajos que es un grupo de psicoanalistas de la ciudad de Medellín, pensando esos asuntos de memoria, trabajo de subjetividad, los trabajos de la corporación, porque hay aquí diferentes estrategias que se requieren trabajar cada día, también de cada una de las subjetividades, es decir, desde intervenciones clínicas, intervenciones psiquiátricas, intervenciones psicoterapéuticas, yo creo que eso lo tengo que evitar. Ahora, sí creo que tanto como maestro de los lugares que estamos acá, uno puede, digamos, acercarse a otras estrategias, por supuesto, la pregunta que sostiene un cuerpo, de qué me sostiene a mí, qué me sostiene a cada uno de nosotros, y claro, ya ahí uno puede buscar el arte de la palabra, la narrativa, la literatura, el cine, la amistad, la política, etcétera. Pero estamos en una inclusión política de atender estos procesos de tramitación del trauma, del duelo y de los síntomas, particularmente porque tenemos en la sociedad colombiana. Ahora, hay trabajos también muy interesantes, uno de los trabajos de la productora Isabelet, frente a lo que ya ha investigado, justamente en el UDABAJ, los trabajos de estas iniciativas que hay con las organizaciones no voluntarias de mujeres, creo que le han apuntado bastante a estos asuntos, a él, digamos, como acercamientos, pero esto es una deuda, porque encontrarse a uno con, justamente la pregunta de Marta Cecilia, ¿qué tipo de subvenciones estamos confrontando en un tejido social roto? O sea, en un tejido social roto, desvinculado, pero además de nuestras disposiciones como sujetos, están marcados por el desprecio, por la venganza, por la desconfianza. ¿Qué cultura política construimos en lo cotidiano? O sea, en lo cotidiano, en la casa, en el colegio, o sea, hay una presentación muy preocupante, ¿sí? Y claro, pues puesto la pena, pues atravesemos esta mañana auxiliar a las posiciones solitares, a las redes, les invitamos a aprender a cuidarnos, ¿sí? Es un asunto de aprender a cuidarnos, es un asunto tan viejo, porque claro, ¿cómo resiste este país? ¿Cómo resiste este país? La violación, ¿cómo ha venido resistiendo la violación de los derechos humanos? Es que la estadística, la estadística es alarmante, ¿sí? ¿Cómo viene resistiendo justamente con estas comunidades solidarias? Bueno, eso es como un trono, frente a la, bueno, esta relación de memoria y escuela, yo creo que también es un asunto de, es un asunto para agendar, es decir, el IDE viene haciendo trabajos importantes, porque a propósito del trabajo que el año pasado se presentó, que realizó colegas como Artán Griney de la Universidad Distrital, Raúl Infante, con esta recopilación que hace práctica sobre lo mismo en el escuelo, es un trabajo, digamos, que hay, que hay que leer, que hay que recuperar, digamos, para saber cómo están las iniciativas en el escuelo. La revista colombiana de educación número 62, el ULIN, ¿qué puede recuperar? Tienen varios artículos que apuntan a eso. Y el trabajo y el libro también que publicamos. Pero creo que, claro, hemos venido trabajando estrategias y técnicas, pero nos pasan a ser, digamos, un asunto mucho más sistemático, ¿sí? Creo que el esfuerzo, por supuesto, fue valga la verdad, valga también nuestro propio reconocimiento, este grupo de investigación en la maestría, el integrado y doctorado de ajustarle a este programa de formación, va en consonancia con eso, lo que más que también es un proceso, ¿sí? Están sus proyectos de investigación, si están, hay proyectos también determinados, en el estamos apostando, y yo creo que le vamos a aportar en términos de una política de memoria pensada desde la escuela para la formación, para organizaciones comunitarias, y creo que lo que hemos venido escribiendo, que también hemos hecho el intento también de que se publique, se funda, se socialice, va también como en términos de esa contribución. Pero, obviamente, nos falta muchísimo, uno se puede extender ya en términos, cuáles son los libretos que tiene la escuela, cuáles son los libretos que tiene la política educativa, y nos encontramos con esta belleza, una ley de competencia, una ley de seguridad ciudadana, por eso, que solo cuando uno ve ya en los efectos, cuando los vive uno ahorita, me dice, pues, es mucho claro, o sea, hay todo un dispositivo creado, y eso está pasando así, de soldado, y creo que la explosión de estos planos de conflictividad en la escuela, en la universidad, tiene que ver también con, es decir, estamos siendo impotentes para la manera de encontrar, cómo tramitar estos conflictos en la escuela, estamos siendo impotentes, porque también, bueno, hay unas políticas que se están iniciando, se están instituyendo, y nosotros como que ni que no estamos hablando. En últimas, pues, este tema está ahí abierto, y también pasando por los propios padecimientos, de los propios no es nada fácil, a veces es muy, a veces es muy, bastante doloroso también, o sea, trabajar estos temas, uno ya se me pregunta, ¿qué es lo que hice con esto? O sea, habiendo tantas cosas, como, más tranquila, más serena, más de paz, pero bueno, no también, parte de las obsesiones, pero parte también, yo diría, de las complicidades políticas, de la amistad también, creo que tenemos en este dos complicidades, hay una complicidad unidad, para buscar, y creo que eso también se va a sostener, y encontrar los objetivos, y es la forma, y es la forma, de los proyectos para el gobierno total, muchas gracias, gracias, gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.